¡Venezuela! ¡Aurela! 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 Gaur Bilbo naorkitzen gara, manifestazio nazional batean, bat esere alde batetik, Venezuelako herriari gurelkarta, asumbero en adirazteko, y a lo mejor que nos hacía la paz, el diálogo en Venezuela, denunciando una nueva intentona golpista en Venezuela y sobre todo defendiendo la soberanía de todos los pueblos. En este caso, el más amenazado es Venezuela, es la esperanza también de América Latina, y por eso una vez más estamos con Venezuela, Venezuela Horrera. ¡E-S-E-S-C-O-S-P-E-I-P! ¡E-S-E-S-C-O-S-P-E-I-P-E! ¡E-S-P-E-I-P-E-I-P-E-I-P-E! Sabotaje criminalak eragindako samina, Procesoa defenditzen, Maduroren aleginia, Ta boli bartar erriak, erakusten duen griña. Behar den leku taunetan, zer erre resistentzi duina. Estugula zapustuko, ubo txabezek eginia. Estugula zapustuko, ubo txabezek eginia. Estamos aquí reunidas esta tarde para manifestarnos contra la injerencia de los Estados Unidos. Creemos que la revolución bolivariana, el pueblo venezolano, es un ejemplo para todos los países sudamericanos. No solamente en contra del golpe, sino que estamos en contra de toda injerencia que Estados Unidos está teniendo en la política venezolana, que lo único que busca es el petróleo, el oro, el coltán, el gas. La República Bolivariana de Venezuela está transitando un duro camino, pero actos como este, el de hoy, junto al calor y la solidaridad que nos llega desde diferentes pueblos del mundo, nos dan fuerza y nos muestran el camino a la victoria y a la paz. Hoy gritamos a los cuatro vientos como hizo el prócer de la independencia José Félix Rivas en la batalla de la victoria donde derrotó a las tropas españolas. No podemos optar entre vencer o morir. Necesario es vencer. Y Venezuela vencerá. ¡Goros ganaría internacionalista! ¡Venezuela ahorrará! ¡No pasarán! ¡Venezuela ahorrará! 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 Gracias.